Quienes han nacido frente al mar saben del ocaso y sus olores, de la piel tostada de lo efímero y el gusto a sal en las asilas del tiempo. No les gusta descubrir el desierto en la mirada de las niñas cuando salen del colegio, ni escuchar el alarido bravucón de los ejecutivos cuando vuelven del reino imprescindible de lo inútil. Quienes han nacido frente al mar saben que los cielos no protegen ni a los dioses ni a sus sueños. Los cielos dicen, solo esperan el día en que se fundan con las olas y dejen paso a un siglo nuevo en donde el hombre sea la gota que florezca en la memoria de las piedras. Nosotros que aprendimos con el mar donde están los límites de Dios, los surcos de la muerte en los relojes, las trampas del dolor y la tristeza, vivimos con el aire en las pupilas porque no nos enseñaron a mirar de otra manera. Nuestros colores son alados, nuestras palabras amarillas y azul nuestros amores. Aprendimos a querernos frente al mar en el delillo transparente de esa edad en la que el mundo se deshace en las orillas para volver a hacerse, a levantarse. Nosotros, elegidos por el fuego de la tarde, fuimos sombra y luz de las mareas que surcaron a lo lejos los cuerpos inocentes del olvido. Era tu pecho entonces la estación febril de los monzones derramada en la garganta de los ángeles. Nosotros, escogidos por la lluvia, dejamos que el levante nos llevara al recóndito escondite del gemido, donde no hay tormenta que silencie la fugaz deflagación de un cuerpo como el nuestro, deshojado del temor a las alturas del amor y el viento. Nosotros sí, nosotros que hicimos de este mar anaranjado una forma de aprender y comprender, que vimos en el gesto de las rocas el hálito infinito de la nada. Nosotros sí, nosotros que nacimos frente al mar y frente al mar dejamos que escribiera el tiempo nuestros nombres en la piel tostada del ocaso.